Dime cómo te va y ya te cuento estoy bien Dime si ya olvidaste mi nombre con él Dime si por las noches te hace tocar las nubes Dime si ya olvidaste lo lindo que fue Ay, dime si en las noches te devora Haciéndose dueño de tu piel Haciéndote suya ante las horas Despertando en su amanecer Dime si él te besa como yo Haciéndote el amor Refugiándote en su calor Pero tal vez con él estarás mejor Nunca te deseo el malo en que tú estés con él Solo quiero que nunca te olvides de mí Que cuando me veas recuerdes que te di lo mejor de mí hasta no sentir La raíz de este amor Que una vez pudo reinar y cautivar del corazón Hasta llegar al final De ti, de mí Y de aquello que una vez fue real Real Quise sentir Pero todo tiene su final Llega a su final De ti, de mí Y de aquello que una vez fue real Real Quise sentir Quise sentir Pero nada dura para siempre Ay, dime si en las noches te devora Haciéndose dueño de tu piel Haciéndote suya ante las horas Despertando en su amanecer Ay, dime si él te besa como yo Haciéndote el amor Refugiándote en su calor Pero tal vez Pero tal vez Con él estarás mejor De ti, de mí Y de aquello que una vez fue real Real Quise sentir Pero todo tiene su final Llega a su final De ti, de mí Y de aquello que una vez fue real Real Quise sentir Pero nada dura para siempre Ay, dime si en las noches te devora Haciéndose dueño de tu piel Haciéndote suya ante las horas Despertando en su amanecer Ay, dime si él te besa como yo Así Haciéndote el amor Refugiándote en su calor Pero tal vez Con él estarás mejor Ajá It's Raufi En O-Star Los Invencibles Recuerda que El corazón Se compra Pero El alma no Ajá Juliaco Piedo Uh, 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 uh